Yo solo lamento, tienes que entender la huella, te la llevo el centro Pasaron los meses y ahora yo tengo más contento Yo por ti yo elusino y por el sentimiento Mi corazón triste ya no estaba ni latiendo Poco a poco el alma estaba chata pereciendo Gracias a mi hijo por la música que ahora estoy viendo Me levanté cuando se osaba con su muerte, mi amor Me tienes que mirar Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Yo solo lamento, tienes que entender la huella, te la llevo el centro Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento Yo por ti yo elusino y por el sentimiento Mi corazón triste ya no estaba ni latiendo Poco a poco el alma estaba chata pereciendo Gracias a mi hijo por la música que ahora estoy viendo Me levanté cuando se osaba con su muerte, mi amor Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Era tu mi amor, pero me fallaste, el amor en él Nunca lo encontraste, me pide esa mora Pero ya no hay, solamente me queda de decir goodbye Era tu mi amor, pero me fallaste, el amor en él Nunca lo encontraste, me pide esa mora Pero ya no hay, solamente me queda de decir goodbye Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer El tiempo pasó y yo me recuperé Gracias a mi Dios, las gozas borré El tiempo pasó y yo me recuperé Gracias a mi Dios, las gozas borré Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer No te puedo amar, estoy amando a otra mujer